Terminar invicto para luego ir a un receso sin duda que es motivante. El equipo de reserva de la UCB se mete con fuerza a esta estricta preparación. Contento yo, muy contento porque estamos creciendo todos como equipo e individualmente también y se están dando los resultados que siempre hemos querido, que es ganar, ganar y estar arriba. El cuadro de Astigiano, a pesar de los buenos resultados que va consiguiendo en la Copa Centenario, espera corregir errores y retomar el torneo con mayor seguridad. Ah, sí, hoy, mañana va a haber un partido de los que no tienen muchos minutos en primera, vamos a jugar contra Willy Serrato y después ya el sábado veremos ya si jugamos todos juntos. El deseo de Rolly Díaz es mantener la continuidad y llegar a las últimas instancias de esta Copa. ¿Seguiendo particularmente? Bien, bien, entrenando bien, recuperándome de algunos golpes de los partidos que han sido seguidos, pero bien. ¡Gracias! ¡Gracias!